En este gráfico nos dicen que ABCD es un romboide y nos piden calcular X. ¿Qué dato más nos dan? Nos dicen que BR, o sea, BR es bisectriz del ángulo ABC. Entonces, si es bisectriz, significa que este ángulo, que lo vamos a llamar alfa, es igual a este ángulo, que también debería ser alfa. Entonces, basándonos en eso, podemos aplicar la propiedad de los ángulos alternos internos, donde este ángulo es igual a este ángulo, siempre y cuando estas dos sean paralelas. Y como es un romboide, sabemos que este segmento es paralelo a este segmento. Podemos aplicar esto. Este ángulo es igual a este ángulo. Miramos la zeta, entonces, ¿este ángulo a qué ángulo debería ser igual? Exacto, debería ser igual a este ángulo. Aquí tenemos la zeta. Ya está. Ahora, si esto es alfa y esto de aquí también es alfa, ¿qué es esto de aquí? Exacto, es un triángulo isósceles, donde sus ángulos de la base son iguales y sus lados también son iguales. O sea, esto de aquí es igual a esto de aquí. Si es 4, esto de aquí debería ser 4. ¿Qué más sabemos? Pues, lo que podemos saber es que aquí, a BC, le podemos poner el valor de... Nos imaginamos un valor de M. ¿Listo? Entonces, por propiedad, en un romboide sabemos que sus lados opuestos también son iguales. O sea, si esto vale M, esto de aquí, de aquí hasta aquí, debería valer también M. Entonces, ¿cuánto vale RD? RD, esto de aquí, este segmento, sería igual a M menos 4. M menos 4. Y si te fijas, aquí se ha formado un trapecio, el trapecio R, B, C, D. Y para hallar X, justamente tenemos esta propiedad. Que este segmento formado por los puntos medios de las diagonales de un trapecio, se halla de la siguiente manera. X es igual a la base mayor menos la base menor entre 2. Entonces, aquí simplemente aplicamos esta propiedad. X va a ser igual a la base mayor, que vendría a ser M, menos la base menor, que vendría a ser M menos 4. Todo eso de ahí, ¿sobre cuánto? Sobre 2. Y resolvemos. X sería igual a M, menos por más, menos, menos M. Menos por menos, más, más cuánto, más 4. Todo esto de aquí, sobre 2. Finalmente, aquí nos queda X igual a cuánto? M menos M, 0. ¿Cuánto nos queda? 4. 4 sobre cuánto? Sobre 2. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería el valor de X? X sería 4 entre 2 es igual a 2. Y esa sería nuestra respuesta. Fácil. Aquí te dejo otro ejercicio. ¿Podrás? Si no, la respuesta está en el primer comentario. 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 Gracias.